No hay Semana Santa sin pasos y no hay pasos sin costaleros y porteadores que los carguen a sus espaldas. Una actividad que en abundantes ocasiones deja a estos cofrades con molestias. Eso sí, todos tienen sus trucos. Lo que pasa es que reforzamos mucho con fajines para que la carga principal se crea en la columna. Aquí lo importante es tomar ibuprofeno antes de salir. Esa es la base principal. Luego por la noche llegas a casa, una bolsica de guisantes entre la camiseta anterior y el pijama y al día siguiente eso está como nuevo. Unos problemas físicos que se centran en la zona de los hombros y de la espalda, además de en las lumbares. Lo que se les suele cargar más es esa zona, porque es ahí donde va a parar, en el final de la zona cervical, donde va a parar la morcilla que se les pone ahí. En un lado solo se les va a cargar más esa zona porque tienden a subir más el hombro y suele haber atrapamiento en la zona de la cromión y la clavícula. Para evitar esas posibles molestias, desde el Colegio de Fisioterapeutas de Castilla-La Mancha han lanzado una serie de recomendaciones para que no se conviertan en lesiones de cierta gravedad. La primera de ellas es la preparación previa, tanto de fuerza como de resistencia, pero hay otras. Que vayan meses antes, pues eso, cogiendo una fuerza física, una fuerza en los músculos, una resistencia, equilibrio, porque ya que van a llevar tanto peso y tienen que estar todos coordinados. Les decimos y les recomendamos que se hidraten mucho, no solo justo en la procesión, sino que estén ya días anteriores tomando bastante, hidratándose bastante para prevenir roturas fibrilares. Ante cualquier duda o molestia persistente, los fisioterapeutas de la región recomiendan acudir a un profesional con el fin de evitar males mayores.